Lamentablemente se reventó un neumático producto de las excesivas bloqueadas. Y la realidad es que frené normal, como cualquier otra frenada. Lo que no hemos podido resolver en todo el año es la bloqueada. Bloqueó fácilmente el neumático trasero. Estoy corriendo con más freno delantero que mis compañeros. La realidad es que mi auto bloquea siempre. Te tires en la frenada o no te tires en la frenada. Corrimos en Tarma de Riondo con un neumático blando. Este año bloqueamos igual que hoy y no se rompió. No le quiero echar la culpa a la mala suerte. ¿Bloqueadas excesivas o que lo llevaron justamente la presión de Rossi a hacer esto? Sí, sí, seguro. Seguro que de venir presionado y de venir al límite de todas las vueltas, vino bloqueando la rueda trasera y llevó a la rotura el neumático. Matías no tuvo influencia en que se me rompa la goma porque yo fui cuidando. Por su forma de frenar, ya desde la primera carrera estuvo trabajando el equipo, porque tiene una frenada muy violenta Facundo y estuvo trabajando el equipo para poner en condiciones el auto para su estilo de manejo. Pero bueno, yo creo que ayer bloqueaba por demás con respecto a las otras carreras. ¿Es un problema del auto o puede ser también por eso, por un piloto, la cuestión de manejo de cada piloto? No, yo creo que es puesta a punto, digamos. Lo vemos en las frenadas, lo vemos por adquisición de datos, somos muy similares a la hora de frenar con Leo, con Nacho y así todo siempre mi auto bloquea más el tren trasero. Tenemos que tratar de resolverlo con puesta a punto. Varía con la forma de manejar, de la presión que le da el piloto al freno y por supuesto la puesta a punto también va todo de la mano. Es un problema que tenemos que solucionarle nosotros y adaptar el auto a su forma de frenaje. Créeme lo que yo te digo, es una cuestión de puesta a punto. Con Leo frenamos muy similares, de hecho generalmente yo tengo más balance de freno hacia adelante porque mi auto se bloquea más. Pero bueno, ya está, ni quiero opinar porque es para pelear, esa es la realidad. Todo el año me vengo quejando de que el auto bloquea, bloquea, bloquea y no lo hemos podido resolver. Así que, ¿qué más querés que haga? Freno 15 metros antes, se vio en la carrera, Rossi me presionaba en ese lugar y frenando 15 metros antes con menos intensidad y todo, el auto bloqueaba igual. Igual, cambiamos varias cosas del auto y hoy dejó de bloquear. Entonces, no es una cuestión de que el piloto frena diferente.